2017 comenzó la peli avenida 26 probando sonido 2018 2019 carlito empezado a subir contenido cumpliendo con la misión 2021 saliéndonos del calentón 2022 fue el patrón para comenzar este 2023 bien cabrón siempre enfocado para la misión nunca blanco siempre tirador en esta liga le robó el balón y como jordan siempre campeón es que la envidia los mata de frente un amigo y de espalda una rata todas mis rimas son balas de acá pendientes negocios buscando la plata este 2023 la nueva generación de los valles tú no ves unos apoyaron y otros metieron el pie del camino yo lo quité ellos saben que no tienen audiencia nos convierte que no hay competencia a tus temas les faltan coherencia mejor que no tienen porque no tiene ciencia empezamos de cero nos pusimos pero por eso es que no caigo en un desespero ustedes dicen critican de infaman y yo no lo puedo enfocar en el juego gafos y como lebrón mira como se la clavo a todos estos raperos 2023 de nosotros cabrones te lo dice yender un mes de febrero y quien va a roncarme dime quien va a roncarme no me pita que me descalme si los mismos que saludaron son los mismos que tiraron dale sigan que no pueden tumbarme quien va a roncarme dime quien va a roncarme no me pita que me descalme de ninguno yo me fui y de su música me rio es lo mal que tú quieras odiarme cabrón yo la tengo oscura me monto en un beat y la rompo como se supone de mí ustedes no saben nada en cambio yo sé que su bomba es de puros chocones yo lo hago por diversión y ustedes se pican porque ahora yo tengo lacones somos las nuevas caras de los valles respeten los rasgos cabrones me llegué pa las 26 a romperla mi niño ninguno lo hace como nosotros ella haciendo el sonido que tanto te gusta me pierde de beat y lo dejo bien loco loco por eso sigo partiendo la pista y también par de toto mejor que sigan pensando que estoy bien frito del coco dicen que son velocistas cabrón yo siendo el piloto respeten los rangos soy yo ni checota si hablan de niveles que estamos nosotros el menor un abusador como acuña jugando béisbol con 3g en base a la saque de honrón mala mía si tu jefa me llama pa que le hagan el favor recorro rutas hoy como speedy room beach rápido en la city en mi zona like in the skiddy ven pregúntate presto el city homie real love tuyo es fake from miami me siento weight en la pantalla ver a mi fake i know spotify keep in play quieren hacerlo así pero no les sale ando con mi combo de perros locos enfermos mentales me puse pa la vuelta a partir los instrumentales que son más que yo dime cuáles no creo en fulano de tales quieren hacerlo así pero no les sale ando con mi combo de perros locos enfermos mentales me puse pa la vuelta a partir los instrumentales que son más que yo dime cuáles no creo en fulano de tales avenida 26 papi jender la produce a house 26 2k 23 indícame moby brr 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 yo Gracias por ver el video.